Mínimo 1,500 dólares desde Panamá Canal Observen las locomotoras en acción Dama y caballeros Vemos la número 183 al frente del barquito Las locomotoras no alan las embarcaciones Las locomotoras mantienen mantienen el barco para que no golpeen los muros Estas locomotoras cada una pesa 50 toneladas son eléctricas operan con 480 voltios son construidas por la compañía Mitsubishi y cada locomotora cuesta aproximadamente 2 milloncitos de dólares montamos por más de 100 locomotoras en el Canal de Panamá lo que es importante es que el barco es usar el poder los locomotores no son los locomotores están en posición el barco cada uno de estos locomotores avanza lentamente pero seguro hacia la cámara hacia la cámara superior el barco está casi 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 destrozando los muros esta aparcación al igual que el porta son clasificadas son clasificadas como barcos que tienen las máximas dimensiones que pueden pasar por el Canal de Panamá los barcos Panamá son construidos especialmente con las dimensiones del Canal de Panamá el ancho de cada línea dama y caballeros en el 33 metros este barquito al frente de nosotros tiene 32 metros de ancho o sea que solamente hay medio metro libre del barco hacia los hogos los barcos Panamá son construidos